Cuando estaba haciendo el algarrobo era el personaje el más popular de España. Su éxito en el cine fue fundamentalmente en el público. Es un actor con misterio. Denia para Álvaro era un poco un escondite. Y su sueño de lado es escaparse a Denia, siempre. Es una joya que nos ha dado la naturaleza, ¿no? ¡Gracias!